Estamos en la localidad de Pedro Lorenzo, hemos venido a conocer a los botaratas. Este hermoso grupo nos va a comentar cómo pasa en el carnaval de Pedro Lorenzo. Tenemos muchísimas actividades preparadas para este transcurso del carnaval, sobre todo para los tres días principales. Comenzamos el día sábado 23 con el corso, que es muy tradicional aquí. Salimos a las calles, todos los botaratas, a compartir con toda la comunidad. También regalamos a los niños todo lo referente al carnaval, chiquetes, globos, espumas, etc. Ellos nos esperan con muchísimo entusiasmo. Ya al día siguiente continuamos compartiendo, tanto con adultos como niños. También tenemos nuestro lunes de Ambrosía, donde todos compartimos, hacemos coplas. El día martes, que es nuestro último día, salimos a las calles con toda nuestra comunidad, a compartir con ellos y a visitar cada una de las casas de nuestros comparseros. También vamos a visitar a las comparsas que están alrededor, no nos quedamos al margen de ellos. Compartimos con todos, porque de eso se trata el carnaval, de compartir y unirnos entre todos. ¡Siempre regalos! Para el carnaval, para el carnaval, aquellos que tienen alma oriental. Nosotros nos caracterizamos por ser alegres, aprovechamos alegría, jugamos con agua, vamos al campo, en las quintas, con vacas, con caballos. Pedro Lorenzo es un pueblo muy trabajador, donde la gente se dedica a la agricultura. Pedro Lorenzo es una pequeña población que se encuentra en kilómetro 23, yendo hacia Camila. También lo que hacemos es rescatar la cultura de nuestro querido Santa Cruz. Aquí en Pedro Lorenzo, el pueblo se caracteriza por producir carne, ya sea de pollo, de chancho o vacuno. El chanchito al palo que estamos preparando acá, es producción netamente de acá. Aquí la gente le gusta venir porque es un sector fresco, hay hartos árboles, vienen por las frutas, el achachairú, la manga, le gusta venir a Pedro Lorenzo, y la gente es muy amable y servicial también acá en Pedro Lorenzo. Aquí la gente es solidaria, buena, es un carnaval sano, no jugamos con pintura, pero sí con mucha agua. Como ustedes pueden apreciar, allá tenemos la chicha bien fría. Por ejemplo, aquí en Pedro Lorenzo, ¿qué estamos tomando en este momento? Somos, que es el río fresco típico que hay de Santa Cruz. Los invitamos a todo Santa Cruz en general y a sus alrededores a venir a pasar los días de carnaval aquí en Pedro Lorenzo, a disfrutar el carnaval antiguo, donde nos mojábamos y jugábamos con harta agua. ¡Gracias!